VAMOS 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 Esta buenisimo esto Esta buenisimo Ay como main Pero main no estuvo jugando mucho Puede ser que este medio petardón eh ojo VAMOS 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 PASÓ OK A ver entro a electricidad con y estoy con IGO Estoy con Dr. IGO en la computadora Salió de electricidad se empieza a caer la electricidad Y Stylos entra en electricidad y lo encontró muerto Solo voy a decir eso ¿Qué? Segurísimo, segurísimo ¿Cómo lo viste sin luz? Para empezar No, no vi cómo lo mataste Vi que tú estabas en electricidad y Stylos entró Mientras yo salía Y luego entré para arreglar electricidad y estaba al cuerpo de Stylos O sea, fue instantáneo ¿Para dónde es electricidad? Arriba a la derecha más o menos Arriba Pero no pasando por ese lugar No, no, no La electricidad no está en el reactor Está en el... Ah, no, el reactor es el de la izquierda En la parte de las plantas, cerca de las plantas Tengo una data Puede ser que sea como dice Cozo y sea Rodri o Yo de la nada estaba Haciendo emisiones de la izquierda donde estaba el reactor Cuando voy a hacerlo de la derecha El diamantito violeta aparece main de la nada O sea que también puede ser Kiliducto hasta ahí Digo nomás Es una posibilidad ¿En dónde? Pará, pará Si yo estaba con vos en ese lugar Carre, estábamos En la parte de fósiles Digamos, donde está el dildo Y abajo están los fósiles que acomodás Sí, sí, sí Ahí yo te vi a vos Sí, y yo lo vi a main Sí, 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 yo estaba Éramos varios porque yo fui el que desactivó el reactor Y había alguien más Creo que Darkos estaba en la misma zona Se fue igual hace 5 segundos, 10 segundos Pero había alguien más Había alguien más también Había alguien más No me acuerdo Carre, carre Porque como fue lo del reactor Ahí va Bueno, como fue lo del reactor fuimos varios Yo llegué antes Con el rojo Pero al principio de todo Ahora Quien está muerto Está amarillo Amarillo y rojo A ver, lo que dice Barca igual Es medio jodido Me crecé con Demente Hay que agarrar la info ¿Qué es eso de mí? ¿Qué es eso de mí? Yo subí Fui a Cafetera Estuve con Facu Lo pude haber matado No lo maté Después le encontramos al Demente En la entrada de cafetería O sea que él estaba esperando A ver si volvía uno solo Y si entraba Había muerto Entonces iba a ser que fue el otro Después yo fui a Electricidad Arreglé esa misión al lado de Barca Que está La de subir archivos Y después se fue la luz Fui a arreglarla Y salió la alerta No había nadie Yo entré con Rodri Así que voy a dar fe De lo que acaba de decir Yo entré con Rodri Me saltó el coso del reporte Y alguien lo reportó antes ¿Pero vos estabas junto, Facu? ¿O entraste y estaba, Rodri? Yo, viste que no ves nada Que tenés el pixel ese Sí, capaz de que no se ve nada Cuando estoy entrando Por la puerta Rodri entraba conmigo Entraba ¿Y vos, Wendy, qué estabas haciendo? Yo estaba, como le dije Estaba en el reactor En el reactor En la otra punta del mapa O sea, lo acabo de decir Estaba con Carre Con Darkos Ok, te creo La única info Más o menos Que podría llegar a ser válida Para mí fue la de Carre Sí, o también O también Barca Se pudo haber asustado Porque mató Y venían ustedes Y reportó También puede ser Yo solo voy a decir Quedan 20 segundos Y en el lugar En el pixel Que se arregla la electricidad Está el cuerpo O sea, si Si el Dr. Igo Estaba ahí O sea, junto Junto a A electricidad Yo no fui No, no, yo estaba entrando Yo A ver Entre Igo Entre Igo Y Barca Están diciendo O sea, es uno O es el otro O sea, por la info Sí, ojo Igual con la info Que dijo Carrera También hay muchas Yo no entendí lo que dijo No sé por qué Sí, tampoco No conozco mucho Está bien Yo no desconfiaba Yo no desconfiaba De Dr. Igo No sacan a nadie What the fuck Yo desconfío Más de mail Mute, mute Rarísimo, amigo El Carre No sirve mucho Matarlo En Barca Ya desconfían Como que no tiene Mucho sentido Que no quiero Matar a los Que ya la gente Desconfía No tiene mucho sentido Están laburando Una banda Igual Están laburando Justamente mucho Todo ahí ya Es un montón Hola Buenas Buenas ¿Qué tal? Ok, murió Barca Buenas, buenas La puta madre Lo reporté yo Murió Darko Recon No, Barca Darko también Darko también Sí, murieron Murieron dos En esta ronda ¿Dónde encontré El cadáver? No lo vi Pero justo entrando En el último cuarto De arriba de todo A la derecha El último cuarto Me apareció el botón De reportar Justo en la puerta ¿En las plantas? Sí, donde las plantas Claro Me apareció para reportarlo No lo vi El cadáver Y después pensé que era Barca Yo lo vi Yo lo vi a Main Ahí cerca No sé si Barca o Darko Sí, sí, yo lo vi a Paco Sí, sí, sí Pero yo me fui Después te quedaste Y murió Barca Esa es la data Que se está refrescando acá Yo me fui atrás Atrás tuyo Hace ¿Vos Carrera no estabas? ¿Dónde estabas? No, sí, yo te vi arriba Bajé Y el duende también estaba arriba Pero después bajó Re temprano Como nosotros Y recién me lo crucé El duende abajo Y al último que te vi a vos Fue allá Y no te vi a tipo O sea Fui al último que vi Yo estuve arriba Estuve con Facu Yo tengo que decir Que vi a Facu bajar de ahí Hubiste haber bajado Para cafetería Y no te vi igual Pero capaz se había Alguien en la cafetería Es que estaba yendo a Ustedes estaban en censores Tipo Carrera y Demente Se quedaron en censores ¿Qué info puede entrar? Digamos Que nos sume a esto Ninguna No, yo estaba adivinando Un toque como pozo Pero todos estaban caminando Nadie usó O sea, yo supongo Que si pasan por sensor 1 Y 3 Sin pasar por el segundo Usan escotillas Pero todos estaban caminando Por 1, 2, 1, 2, 1, 2 Entonces Bueno, ok Yo lo que tengo que decir Es que, a ver Es verdad Yo estuve en plantas Estuve con Facu Carrera no lo recuerdo Pero por ahí lo pasé Y no me di cuenta Estaba el verde También Que es el que murió Y después de ahí Me fui caminando No, yo no te vi No te vi en plantas Te vi más abajo Facu Facu, ¿qué pasó? No, no, pero yo subía Subía plantas Facu, yo lo vi Venir de esa zona O sea, de ahí arriba ¿Qué estás haciendo? Facu ¿Qué votaste, Facu? Yo voté a Main ¿Qué venías haciendo vos? Me resulta raro Que nadie escogíe La última vez Escogí a Main Por lo que dijo Carrera Y ahora Lo veo a Main Con una persona Que después murió Perdón Y se olvidan Yo me parece Que le está morrando Mucho Me parece que le está morrando No, no lo vi Puede ser que le era Lo que dije al principio Pero a mí A mí me pareció verlo De la nada Main Que como que Pudo haber matado Y meterse en el ducto Que yo la he hecho Pero vos viste eso ¿Por qué no lo sacamos antes Entonces si viste eso? No, no, no Yo dije que es una posibilidad Una play Que pudieron haber hecho O sea Yo creo que nos estamos olvidando De algo O sea, Barca lo vio Adentro de una habitación De electricidad Doctorido O sea, obviamente puede estar Para mí es un 50-50 acá Entre Main Y Doctorido Que dos personas estuvieron ahí Facu, vos lo viste A Main matar Yo voto con vos Y lo viste No, no, no Te digo No lo vi matar Lo vi Me fui Reportaron un cuerpo De las dos personas que vi Una era Main Y la otra está muerta Eso es lo que te estoy diciendo Y Doctorido Que es el que reporta Porque si no es él Me recabió Si no es él Me recabió Pero bueno Está, pero decime Por qué lo reporto a él Y no a Doctorido Boludo No entiendo Doctorido O sea, Barca le tiró la mierda A Doctorido Todavía no desconfío De Doctorido Porque entramos juntos Un segundo Entramos juntos De electricidad Cuando lo empezó a abrir Barca Estaban a la médica Al último momento Y terminé subiendo Hay que sacar a uno Hay que sacar a uno Yo voy por Rodrigo Barca 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 le dijo Que estaba él Al lado de un cuerpo Amigos Se están olvidando Y ahora reporta a otro No, no dijo eso Barca Flasheó Barca No, para ti Yo entré con Doctorido Yo entré con Doctorido No era Main A mí me quedan Muy pocas misiones Bueno, igual Ojo con Eran Carrera Y Doctorido El demente El demente está de mi lado Yo al demente No lo tengo que matar Claramente Al Carre tampoco Lo tengo que matar ¿A quién tengo que matar? No sé si vino acá Me cagué todo Sí, yo también Me cagué todo Más que nada Porque tenía muchas dudas Con Era Main ¿Eh? Era Main Era Main O sea, tenía muchas dudas Si eran dos O era uno Porque si eran dos Claramente podíamos estar ahí A segundos de perder Y me parece que Main Era uno Ok Acaban de matar A Facu Prácticamente En mi cara Ah, ok Pero yo estaba con el Simón Dice En la cara En Reactor Fue en Reactor Fue en Reactor Yo terminé de hacer el Simón Dice Vi que Facu Estaba conmigo Terminó de hacerlo Y Facu estaba muerto Pero hay una escotilla Que dirige a todo el mapa Así que no sé Si alguno estaba junto con otro No sé Pero Carre tiene una cara De mentiroso chupapija Igual llegamos por el botón Yo toqué el botón Pero lo viste muerto Y no lo reportaste ¿Por qué no lo reportaste? Porque estaba por reportarlo Y vos llamaste Ah, tocó al mismo momento Ok, ok Sí, al mismo momento Es más, pensé que yo lo había reportado Yo lo que pasó fue Lo vi ¿Para qué voy a decirlo? A Doctor Río no lo vi Primero No Después lo vi Al duende Arriba Yo fui a mirar La pantallita esta Que te calea las cosas Cortan la luz Subo a arreglar la luz Estaba el duende arreglando La luz La arreglamos Cae Doctor Río Recién ahí De ahí salimos Y fue el duende A tocar el botón Yo estaba en admin Viendo el mapa Ok, yo no te vi ¿Cuántas tareas tenés? Yo estoy haciendo lo que vi igual Ninguna Ya hice todas ¿Cuál fue la de la admin? Hay dos posibilidades Hay dos posibilidades Hay dos posibilidades No importa Facu está muerto Igual no El de mente también Pudo haber matado No, no se noten Facu no confió Facu dijo que no sabía Si era uno o el otro Ahora igual Estamos confirmando Capaz que era May No sé No, Maynard ha sido Sí, Maynard ha sido Sí, Maynard ha sido Sí, fue el único Que votamos Que sacamos Y Facu Ah, claro No, no Yo Disculpenme Desconfío de los tres Y sé que ustedes también Así que no sé ¿Qué vamos a hacer? Yo desconfío de duele Yo el de mente confío Por más que nada Ok, ya está Yo ya lo tengo Escuche por qué Yo ya lo tengo Yo estaba Con Yo ya lo tengo Yo estaba con Carly Arreglando la luz Y el de mente se quedó A esperarnos Y si él hubiera sido Yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Yo estaba con Carly Arreglando la luz O sea Espérenme un segundo Porque quedan Quedan un minuto Yo tengo tres teorías Una No lo vi a Rodri Así que Desconfío Dos El de mente Puedo haber matado Y reportado O tres El de mente Puedo haber matado ¿Para qué dice Que hay un cuerpo Que no llega a reportar Boludo? De mente ¿Qué sentido tiene Que mate Y no le sirve Y a mí me sirvía Que el cuerpo Se haya barrido Claro ¿Para qué le sirve A de mente Decir No, sirvi El cuerpo Facuanzas muerto Boludo En reactor Y estábamos nosotros Dos arriba Boludo Y yo estaba con vos Carly Y de mente O se prende fuego Soles un boludo Y yo no quiero Que sea un boludo Boludo Yo vengo confiando De Rodríguez De Ronda 1 Igual que Barca Amigo ¿Quién me vio En la administración? Ah, fue el de mente ¿No? Quedan 30 segundos ¿Se le fue? ¿Eh? De mente Vos estabas en la administración Con Dr. Higo Dice Alguien entró a la habitación Conmigo Yo estaba en la administración Arriba a la derecha Arriba a la derecha Literalmente Hay alguien que entró conmigo Yo igual Desconfío de todo Yo esquipearía Y terminaría las misiones Más rápido Yo lo puse al doctor Yo lo puse al doctor Carre Vos Es que es una locura Lo que está diciendo Amigo Barca Desconfío Ronda 1 De Dr. Hido Mi cuerpo al lado Boludo Yo no soy O yo O es Duende Y la está jugando muy bien O ganamos Ok Que juego de mierda ¿Quién es? Carrera O Duende Es que para mí es Duende Amigo Pero cuando se ofrece Duende Porque decís que es él Mutate Rodri Mutate No saben quién es Amigo Saqué la picha Duende Saqué la picha Y se van a ver Y bueno amigos Esto se llama Among Us Amigo Among Us ¿Se han de la redactoria? ¿Y no viene nadie? No Vengan Por favor A ver a quién mató No Dios mío Siempre boludo Dale Nunca descongí del Duende ¡Suscríbete al canal!